Hola Cracks Digitales, ¿cómo están? El día de hoy vengo a entrevistar a una persona muy, pero muy especial. Hola chicos. Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? O tardes o noches, no lo sé, pero muchas veces por la invitación. Bueno, no ni más faltaba. Digamos que en este espacio yo estaba pensando en hacer una entrevista en donde no preguntemos lo de siempre. O sea, tú escuchas muchas preguntas acerca de ortodoncia, de marketing digital. Yo sí quiero abordar eso, pero quiero arrancar quizás haciendo otro tipo de preguntas, no sé, cómo te sientes al respecto. Ok, nada, preparada. Nerviosa, pero preparada. Bueno, no, cero, más bien nerviosa soy yo. De hecho, antes de arrancar a grabar este video, yo le dije a Majo que el estudiante me sentía muy inseguro hablando con ortodoncistas, porque siempre le miran a uno los dientes y uno, o sea, te ganas como ni hablar. Eso lo aprendes en el primer semestre de ontología, es como enfócate en los dientes, enfócate en los dientes, o sea, es inevitable. Sí, sí, no miro abajo, no quiero que piensen que es de grosero, sino me siento un poquito inseguro. No, tú tranquilo. Ok, listo. Bueno, digamos, mi primera pregunta sería un poco, o sea, yo siempre pienso como en el poder de la visualización, ¿cierto? Un ejemplo que a mí siempre me gusta poner, decirle Thomas Edison a algo, ¿cierto? El man se inventó la bombilla, no existía, pero es, tuvo que visualizarlo. Yo creo que hoy en día es muy fácil decir como, ay, no usa Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, todo esto, pero cuando tú arrancaste quizás no era tan obvio. Mi pregunta sería, ¿cómo va y cuando tú arrancaste, tú te imaginaste todo esto como a día de hoy? No, la verdad, mira, dentistería digital nació por la necesidad, uno, mía de hablar lo que yo sabía, y dos, porque la gente realmente, pues, no encontraba contenido. Yo fui una de las pioneras en la creación de contenido, digamos, digital de ontología, no encontrabas a nadie. Entonces, para mí era eso, era como un hobby. Si tú me preguntas esto que ustedes están viendo, es mi consultorio hecha realidad, ha sido como el paso a paso. Pero si tú me dices, majo, hace cuatro años cuando tú empezaste en esto, ¿te imaginabas tenerlo? Cero. Para mí era como un canal más, un perfil de Instagram más, pero no, la verdad, estoy muy, muy agradecido. Ok, pero chévere y interesante. Quizás la pregunta, o sea, te pregunto como del pasado a aquel presente, entonces ahorita será un poco del presente a futuro. ¿Tú lo ves? ¿Tú dónde ves esto? O sea, quizás una época. ¿Sí? ¿Cuándo ves esto, no sé, dentro de cinco, diez años? No puedo darte como una certeza, sin embargo, hoy creo que ya lo puedo visualizar más, ¿sabes? Porque ya tengo un proyecto de vida con esto. Hace cuatro años era un hobby, hoy es mi empresa, ¿sí? Es una empresa familiar que la vamos a hacer crecer. Posiblemente tengamos, no sé, más sedes, tengamos unas sedes en otros países, digamos que esa es mi proyección a cinco años. Obviamente, hoy soy la cara de dentistería digital, pero pues vamos a crecer y vamos a tener muchas más personas, entonces creo que eso vamos a tener más o menos en cinco años. Ok, o sea, sería una chimba haber estudiado, no sé, en el dos mil veintiséis. ¡Ay, sí! Y decir, ¡ay, ya era chiquita! Pues sería, o sea, me parecía muy interesante poder, ¿cómo coger este clip y dentro del futuro y ver si se cumplió o no? Seguramente, sí. Otra pregunta que te hago es, listo, a ti te preguntan mucho de dentistería digital, eso, ¿para dónde va? Me dices que es como un concepto familiar, no sé, cuéntame un poco cómo está ese tema de dentistería digital en tu casa. Es muy curioso porque imagínate que la razón por la que salió dentistería digital es porque yo me fui con mi esposo, él es ingeniero civil, él le salió un traslado a Francia y cuando regresamos yo no tenía trabajo. Entonces, literalmente, una mano adelante, una mano atrás y empecemos a crear contenido y lo que te decía, pues es un hobby. Sin embargo, después de un año de estar dentistería digital en redes sociales, la gente empezó como, oye, yo quiero que tú me atiendas, oye, yo quiero que tú me atiendas. Entonces, fue como, ok, listo, vamos a sacar un consultorio que empezó la versión 1.0, que era un consultorio chiquito, en el cual yo hacía todo, yo era la que barría, la que trapeaba, la que llamaba, la que ponía, con una persona. Sin embargo, cada vez más, cada año más, pues ha crecido el volumen de pacientes, este es el 2.0, y hoy, pues ya mi esposo, que antes era ingeniero, pues ahorita ya es el gerente general de la empresa. Entonces, realmente, los dos estamos empezando a construir. Mi hijo ya viene a los fines de semana y trabaja como asistente y todas las personas que trabajamos son mujeres y todos tienen su familia, entonces creo que eso hace que sea dentistería digital en una empresa muy, 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 exacto. Chévere. Pregunta difícil, es que me dices mucho como hago hobby, ¿qué hobby te gusta más? ¿Puedes generar contenido, YouTube, Instagram, eso, o atender pacientes? Pues yo sé que uno te genera dinero, pues obviamente los dos generan dinero, pero ¿cuál? Yo digo que hoy yo vivo de las dos cosas, o sea, vivo de crear contenido, o sea, vivo de las redes sociales y vivo de la ortodoncia, pero las dos cosas las disfruto, sin embargo, creo que la ortodoncia es mi hobby. Yo puedo durar aquí desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche trabajando a tope y no me canso, ¿sabes? O sea, me canso como en el último paciente digo, ya no más, pero sé que tengo que trabajar, trabajar, la verdad. Diseñé el consultorio para que fuera lo más lindo, lo más tranquilo, entonces aquí realmente la paso súper bien, entonces creo que me voy más por la ortodoncia. Ok, no me lo hubiera esperado, pero bueno, interesantísimo, porque aquí quiero decirte un halago y es, a mí me pasa que trabajo mucho con odontólogos y cuando trabajo con ellos no saben hablar, o sea, ¿a qué me refiero con que no saben hablar? Es hablar de una forma muy técnica, como, uff, súper difícil, enrevesado, uno está hablando y uno es como, marica, ¿de qué me está hablando? Y yo siempre creo que digo que, o sea, tú comunicas muy bien, yo he visto algunos de los diagramas que tú haces dibujadas, entre los diferentes tipos. Hashtag las clases con Majo. Bueno, para que sigan ese hashtag, qué pena, es un libro cero, ni siquiera dije como, tienen que seguirla, tienen que seguirla, aquí está el canal, o pues dejo que más bien el call to action lo haga Majo. Ok, ok, bueno, vamos a hacer un stop en este video, me pueden conseguir como Dentisteria Digital en Instagram, en Facebook, en YouTube, ustedes solamente lo buscan, lo googlean y ahí está. La última vez sonriendo aquí, ya me vuelvo a sentir seguro. Bueno, no, regresando a lo que te decía, yo siento que tú comunicas de una manera muy clara, me gustaría saber un poco tú de dónde generaste esa comunicación, o sea, has sido un pariente tuyo que comunica de una manera muy clara, has tomado cursos, ¿por qué crees que comunicas de esa manera? Te lo voy a decir, yo he analizado mucho eso y creo que la razón es la siguiente, mi papá es militar y los militares en Colombia, o bueno, no sé si en los otros países funciona igual, nos cambiaban cada dos años de ciudad, entonces yo o llegaba a Bogotá y en Bogotá hacía mis amigos y entraba a un nuevo colegio y mi papá del otro, a los dos años era como, mi hija nos vamos para Barranquilla. Barranquilla es otro tipo de paciente, de paciente otro tipo de gente y pues yo llegaba como la nueva y pues de alguna manera tú tienes que entrar, o sea, tienes que comunicar, tú tienes que buscar la forma de entrar y a los dos años me mandaron para, yo para el Cazanadre y a los dos años me mandaron para Montería, o sea, de alguna forma yo tenía que sobrevivir, por así decirlo, y entrarle a la gente, entonces yo toda mi vida he sido habladora, me tapan la boca, me salen letreras, me salen, hablo por los codos, y después ya en la universidad realmente siempre fui la representante de los estudiantes ante los profesores, entonces en el pregrado fui la representante, entonces era la que tenía que ir a comunicarse con el rector, con el decano, con los profesores, o sea, digamos que ha venido como desde atrás toda esa facilidad de comunicación, al principio no fue fácil, o sea, yo no te puedo decir que es que mi primer video fue como, wow, no, al principio era como acartonada, como medio, obviamente ya llevo cuatro años en esto, es mucho más fácil, yo también veo a mis colegas y digo así como, suéltela, o sea, hágale, pero es eso, y yo le enseño, yo dicto cursos de redes sociales para odontólogos, y les digo eso, o sea, ensáyenlo, véanse al espejo, grádense, para que puedan ir soltando, pero pues no, o sea, no crees que es muy fácil. Yo de hecho, pues, un poco con lo que acabas de decir, yo, el otro día que estamos grabando un video, dije precisamente como, ey, o sea, yo obviamente llevo apenas 20 videos, todavía estoy súper acartonado, yo siento, porque yo creo que cuando llegue a 200 lo hago y lo voy a decir como, es mucho más fácil, sí, este video, pero pues siento que con cada video que grabo, como que va saliendo de una manera más natural. Una pregunta aparte, bueno, Casanare, Montería, Barranquilla, ¿cuál de todo eso te gustó más? De ciudades, de ciudades, estaba muy chiquita, pero creo que Barranquilla lo disfruté mucho. Yo soy costeña, ¿no? ¿Lo sabía eso? Para que ustedes no saben, este flow no lo tiene ningún cachaco, o sea, me da mucha pena, pero costeña que se respete, eso así, lucharachera, pero yo soy Samaria, entonces ese flow también viene de ahí, ¿no te crees? Por eso me gusta la costa, y el mar, y todo, no me meto al mar, pero me encanta. Me siento súper estafado, no me esperaba esto, pero bueno. También te puedo hablar paisa, si necesitas eso, te hablo caleño, o sea, tú solamente dime qué hay que hacer y yo te lo hago. No, yo me siento bien con rolo, pero... Y este sí es bien joven. Sí, bien joven, de familia caleña, pero pues de caleño no tengo nada. Este es de ala, pero alucleño. Un poquito, sí. Un poquito. Bueno, ahí está, echando un poquito para atrás. Ok, listo, gente súper acartonada, tú comunicas súper bien. La pregunta será, bueno, son dos preguntas. ¿Tú qué tip le darías para alguien que tiene 25 años, como para que pueda comunicar de esa manera muy clara, y para alguien que quizás digas, ah, que no, es que yo ya tengo 40 años, 45, 50, yo ya no puedo hacer eso, ¿qué tip le darías como a cada uno para que puedan hablar así y no un lenguaje como tan complejo? Mira, yo he visto en los cursos que yo dicto, digamos, esos dos extremos, ¿no? Tengo el recién graduado que tiene la batería full y que quiere comunicar y se le facilita, porque es un milenio, nació en esto, ¿sabes? La forma en cómo se comunica es así. Videollamadas, Instagram, o sea, las redes sociales como que te ayudan y te sueltan un poco. A ese tiene que encontrar la pasión. Cuando tú eres un apasionado del tema, te queda mucho más fácil hablar. Si tú hoy me dices, oye, majo, no, hablemos de autos, yo te digo, no, pues te hablo del mío, y porque me encanta y lo disfruto. Pero no sabría hablarte de más, por lo tanto estaría muy insegura al momento de hablarlo, y eso se nota ante las cámaras o ante la forma como tú hablas. Entonces yo creo que ese de 25 años tiene que encontrar eso que le apasiona para que lo pueda comunicar mucho más fácil. Obviamente ensayar y practicar, pero el otro extremo es tal de 50, que quiere entrar a este mundo, y es como, no, pero ahí le queda muy difícil, el man ha hablado por teléfono y no veía. Y obviamente le da pena, le da vergüenza, muchas veces dice, pero ya estoy demasiado viejo para esto. Entonces creo que ese es el más difícil de manejar. Tengo doctores que también me dicen, ¿cómo le hago, cómo le hago? La verdad es práctica, o sea, buscar de pronto a alguien que les apoye desde la parte audiovisual, ¿sabes? Que les grabe, que les diga, y que ellos se suelten, porque pues ellos editar videos y ese tipo de cosas como que no están muy relacionados con el tema. Entonces yo creo que tienen que buscar a una persona externa, o sea, que mi consejo ahí es como buscar un apoyo. Ok, o sea, básicamente es practicar para que salga como el flow, pero pues... Alguien tiene que estar detrás de eso para que le fluya. O sea, un Santiago más o menos. Ya sabemos por qué aquí el rolo de 50 años necesita a alguien que le grabe los videos. Pero yo creo que ya hice comunicación social y periodismo, y pues ya te enseñaban comunicación audiovisual, y ahí me tocaba evitar, pero pues... Yo soy malísimo para... Hay gusto para todos, mira, yo tengo odontólogos que les gusta hablar, pero no sé, ni siquiera tienen conocimiento del mundo de redes sociales, ¿sí? Bueno, como que no les llama la atención. Hay algunos que quieren estar en redes, no, pero, o sea, no les sale nada, o sea, ni siquiera el espíritu salto los ilumina, o sea, es muy complicado, pero creo que la práctica, la práctica hace... Yo hace cuatro años hablaba súper... De por sí, mi saludo, oye, hola chicos, antes era... Hola, hola, era una cosa absurda, o sea, yo veía esos videos y decía, qué oso, qué oso. Pero pues no, ya, vamos, ahí vamos progresando. No, no, pero chévere, o sea, me gusta mucho, pues, o sea, sí, como que yo quería arrancar ese pedazo aquí, porque es como, ya sé, tu información que uno no encuentra en todas partes. Para mí es muy interesante saber que tú eres Samaria, eso sí no me lo esperaba. Lo único que no tengo es el hablado, pero si quieres también te lo hablo. Bueno, si quieres puedes empezar a hablar así y los más que estás tuviendo te fluyen. No, yo, yo tengo la habilidad de que si estoy con un caleño, hablo caleño, si estoy con un país, no me pega el paisa, si estoy con un costeño, si estoy con un venezolano, con un... Ah, sí, pero bueno, son cosas que no se dicen en países. No, es igual que mi mamá es igualita, tiene ese dolor. Eso es un dolor, uno puede pasar desapercibido en cualquier parte, para que le cobren barato el taxi. No, yo sí, trato de invitar, o sea, trato de invitar a un paisa, a un costeño. No, pero si quieres que esto es lo más cachaco que hay en el universo, o sea, no. Sí, soy bastante cachaco, pero... Desde la cara. No, no, yo no parezco rolo, o sea, físicamente sí no parezco rolo. Ok, vale, sí, vale, parece otro. Bueno, estoy agradecido. Bueno, ahora sí, me gustaría comentar un poco más, quizás entrando al tema ya de marketing digital. Me parece muy curioso porque yo hablo de marketing digital para odontólogos, ¿cierto? Y pues yo, digamos que yo tengo claro toda la parte técnica, pero tú, es como la cara visible, que sí se puede lograr ser exitoso. En este momento, 90 mil seguidores en Instagram, 25 mil suscriptores en YouTube, hice mi tarea. Y 10 mil en Facebook, o sea, súper bien. ¿Tú qué tip le darías a alguien que está arrancando con cero seguidores, cero suscriptores, cero fans? Y pues obviamente llega, sube videos, un suscriptor, sube un post, un seguidor en dos semanas. ¿Qué tips le darías para ellos? Mira, eso que tú me estás diciendo, así tal cual empecé yo hace cuatro años en octubre del 2016. Fue una idea un domingo y dije, voy a sacar un canal de YouTube. Mi esposo me dijo, pero ¿y de qué vas a hablar? Pues de dientes, es que yo no sé hablar de otra cosa. Para mí fue mucho más fácil hace cuatro años porque no había nadie que hiciera eso, o sea, que comunicara. Porque encontrabas perfiles de Instagram en los que veías fotos de dientes y eso. Pero nadie te decía, hola, te voy a hablar de ortodoncia, te voy a hablar de esto. No lo había. Entonces, para mí, digamos que fue mucho más fácil porque la creación de contenido de esa manera enganché mucho más. Más rápido. Hoy es más complicado porque todo el mundo quiere hacerlo bien, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es buscar ese diferencial. Dos, siempre lo digo, saber qué es lo que te apasiona. Hay muchos odontólogos que hacen ortodoncia, odontología, lo que sea, pero, por ejemplo, hay muy buenos chefs, ¿sabes? Y yo siempre le digo, mira, si usted disfruta más ser chef, hable de cocina que de ser de ortodoncia. Porque eso que le apasiona es lo que le mueve y es lo que hace que se comunique. Obviamente, ya como tercer tip, digamos, si estás empezando, entender a quién le vas a hablar. O sea, ese avatar, ese, vaya persona, ese, como lo quieran decir, la tribu, tiene que ser, o sea, tienes que identificarla, ¿sí? No puedes salir a hablarle a medio planeta. Yo siempre hablo de ortodos. Ah, que hablo una cosita de otra de ortodología, pero digamos que la gente que me conoce, me conoce por ortodos. Entonces, eso es lo que me apasiona, eso es lo que me mueve, eso es lo que yo hablo, por lo tanto, la gente me gusta por eso. Entonces, si estamos hablando de otro tipo de especialidad o eso, pues, tiene que saber qué es lo que más le gusta y a quién se va a comunicar. Y ya definitivamente, pongámosle como un cuarto tip, si quiere crecer rápido, pues tiene que buscar una ayuda. O sea, tiene que buscar a alguien que le ayude a crecer en creación de contenido, en la parte audiovisual, en la parte de SEO, en la parte de marketing, en apps. O sea, yo creo que si necesita repuntar y está empezando desde cero, tiene que buscar a alguien. Yo, en cambio, ofrecería una postura muy distinta. Yo creo que, por ejemplo, el mercado está muy saturado en... Pues no muy saturado, está algo saturado en Instagram. Sí. En Google. Pero yo, por ejemplo, cuando me enfoco mucho en YouTube, no veo tantas figuras reconocidas. O sea, ahí, pues, si quieres, yo veo que hay como unos cuatro o cinco referentes, pero hay muchos que todavía están en el pedazo de acá porque siento que producir contenido audiovisual como este sigue siendo bastante costoso. No en términos de producción y la humanitaria, sino también el tiempo que tú tienes que invertirle. Y, o sea, yo siento que... Bueno, estamos de acuerdo, pero mira, si tú me dices, yo tengo el grupo, lo creé yo, y se llaman los odontoyoutubers. Y tenemos a 10 odontólogos que crean contenido para YouTube. Está el que tiene 1.600.000 de seguidores y está el que tiene 1.200. ¿Qué es lo que pasa? Que ese 1.200 arranca y ahí se queda. Ese no sigue. ¿Sí me explico? O sea, ese que está estancado es porque no le metió la ficha, porque no siguió. Entonces, hay muchos que quieren crear contenido en YouTube, hay muchos que quieren salir. Uno, pues no les da más. O sea, por más de que hablen, pues no fluyen. Entonces, la gente no se engancha. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues seguir dándole. Todo está saturado. O sea, si tú puedes buscar, no sé, blanqueamiento dental, hasta te salen los que no son odontólogos. Sí. ¿Sí? Pero, pues tú te tienes que posicionar. Y la única forma de posicionarte, pues estar ahí. No perder el rumbo y además de eso, no perder la inspiración. Porque es que hay mucha gente que, pues arranca y arranca y lo que hace es copiarse los videos de los otros, el mismo contenido, porque creen que si ese le tuvo tantos millones de vistas, pues el mío también. Y el de uno va posicionado y el otro está ahí. Pero, pues, ese tiene que perdurar, ese tiene que persistir. O si no, pues se va a rendir. Y dice, no, no crecí nada, mil seguidores en seis meses. Y la otra es que mucha gente piensa que quiere estar en YouTube para monetizar. O sea, mucha gente nos va a crear contenido para que me den plata. Yo supe que YouTube pagaba los seis meses. Una amiga me dijo, oye, ya estás monetizando. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Sabes? Así como, ¿qué me estás hablando? Yo arranqué en cero. Yo no sabía absolutamente nada. No, tú tienes que monetizar, me tienes que meter aquí. Y yo así como, wow. Yo hoy les puedo decir, yo estoy pagando un apartamento con los ingresos de YouTube. Lo que a mí me llega, lo metemos allá. Bueno, no. Diz que... Hasta aquí llega la entrevista. Diz que, ¿me puedes decir cómo monetizar? No, no, no. Es eso. O sea, hay mucha gente que cree que estar en YouTube es para ganar dinero por YouTube. Yo hoy monetizo el 100% de mi consulta gracias a las personas que ven en el video. Entonces, pero hay gente que no lo hace. Hay gente que no conoce mucho al sistema y cree que solamente es por ganar plata. O que los YouTubers son famosos o que tienen mucho dinero es por lo que le da YouTube. Y no saben que detrás de eso hay una marca. ¿Sí? Que te está buscando y que te está monetizando. Cierra para ellos. Perdón. No, no, no. Me dejé llevar. Muy interesante. O sea, yo sí sabía ese último detalle. Pero bueno, los que no sabían, pues ya lo saben. ¿Dónde queda la casa? En Zipaquirá. Vean, pues... Nos la entregan el otro día. ¿Sí? Chéverísimo. No la va a arreglar. Así cuando nos lo entreguen, vamos a tener. Gracias YouTube por tu oportunidad. Sí. Esa es. Casa YouTube. Sí, sí, sí. Es chévere. Un apartamento en Zipaquirá, Colombia. Ok, bueno. En Casa Zipaquirá. Ya lo tenemos todo eso claro. Perfecto. Siguiente pregunta es... Siento que... Y eso sí no es de odontólogos de 50 años, sino hay gente de 25 años que todavía tienen miedo a... Hola chicos, ¿cómo están? Les da pena. Les da pena. Exacto. Y yo... Digamos que eso es algo que yo también me pregunto mucho porque cuando entro a ver, a mí se me facilita mucho hablar frente a la cámara, obviamente no es con ese flow tan violento, pero pues, hey, me sale bien, lo hago bien, la gente me para bolas, llegan, me comentan, pero siento que las personas tienen muchas dificultades para hacer eso. ¿Qué tips le darías para el que quiere, listo, instagramear o Facebook o lo que sea, para que pueda grabar esos videos ahí y no sienta tanto temor? Porque es que lo que también veo es que hay muchos que prefieren como simplemente mostrar el consultorio o que alguien más le haga unas piezas con imágenes de stock y yo digo, es que, o sea, el que vende, o sea, el rockstar aquí eres tú, o sea, porque viene la gente de antiseria y tal, pues, porque tú eres esa rockstar, pero hay gente como que le tiene tanto miedo y trata de no salir. Uno, siempre les digo, grábense viéndose a la cámara, ¿sí? Porque la otra es que muchas veces cuando utilizan otro tipo de cosas, se graban sin poder verse, entonces pierden como que no saben si se sienten muy desconfiados, ¿no? Entonces, una de las cosas es grabarse. Dos, antes de salir al aire, por así decirlo, ensáquelo, o sea, grábense y si se equivoca diez veces, pues se equivoca once y vuelve y lo repite hasta que sienta que ya salió mejor. Obviamente cuando uno ya tiene experiencia, pues, saca una historia y ya sale espontáneo, pero no te creas, o sea, antes yo tenía que grabar diez veces una historia para poder sacarla, ¿por qué? Porque no me gustaba, porque el pelo, porque, sí, esa es una de las cosas, entonces yo creo que lo importante es grabarse, probarlo, yo mi primer video me acuerdo que lo grabé y se lo mandé a mis amigas. Les dije, voy a sacar un canal de YouTube, necesito consejos, manjo, te tocas mucho el pelo, haces mucha mueca, te mueves un montón, levantas la mano, te agarras aquí, entonces ese tipo de cosas, o sea, piden apoyo a otras personas para que te puedan decir qué tipo de correcciones hay que hacer. Y, pues, digamos que ya como tercero es, pues hay que hacerle, ¿sabes qué? Si lo haces una vez y te queda mal, pues la segunda te va a quedar mejor y es una curva de aprendizaje, entonces no pueden perder como el entusiasmo porque la primera no les gusta. Aquí un tipsito, ahí entre paréntesis, parece que en Instagram ahorita hay una cantidad de filtros que lo hacen acá, vamos a casa, está lindo, utilice un filtro, yo les digo, vea, busquen el filtro, que se vea filtro, pero que no se note tan fake, ¿sabes? Así como que no se vea tan falso, pero aún no sale lindo, yo cuando estoy frondia, un filtro y salgo precioso, doctor, ¿cómo puedes salir tan hermosa a las 6 de la mañana? Yo odio con un filtro, eso es básico, entonces hay que perderles miedo, o sea, hay que hacerle. Yo creo que ese tip aplica para mujeres porque los manes, yo no veo ninguno usando filtro. Claro que sí. ¿Usted usa filtros? Sí. Obvio, sí. Uy, yo. Tip, si ustedes usan en Instagram, se graban una historia y sacan un filtro, no el filtro típico de Instagram, sino un filtro que tiene que se llama París, parce, esa vaina te quita la ruta de la mañana. Cierto, París. O sea, mi próxima historia va a ser con Javi. Sí, ya, ahorita hacemos una foto con un filtro de París. Sí, literal, porque es que yo siempre tengo esto aquí como si me lo andaba en la jeta, o sea, no, en serio, yo siempre tengo unas ojeras, ¿vuelte a esta mano? Ah, no, es que ustedes no duermen. No, pero yo sigo de nuevo. Pero el filtro, el filtro te arreglas y yo te enseño. Ok, listo. Entonces, usar filtros y demás. Bueno, me gustaría saber cuál de todas las redes sociales es la que más te gusta y la que menos te gusta. ¿Y por qué? Me encanta Instagram. Creo que Instagram crea contenido real, diario, inmediato. Con YouTube también lo disfruto, solo que obviamente requiere mucha preparación. Aunque YouTube ha querido competir ahorita mucho con Instagram, ya también sacó las mismas historias, pero la gente no consume YouTube de la misma manera que consume Instagram. Así tú montes las mismas historias, la gente se conecta mucho más con esta plataforma. Entonces, creo que disfruto más eso por la facilidad, nada más porque la creación de contenidos inmediatos. En este momento yo puedo sacar y ya. En cambio con YouTube, que suba, que edite, que ponga, que haga, que cree, que optimice. Entonces, que parece como un poquito más, como más lenta la cosa. No, y yo estoy de acuerdo porque, o sea, ahorita mientras estamos grabando esto, pues varias cosas que has dicho ahí, como que quiero recogerlas. Y eso es lo que llamamos un poquito de práctica. No nos toca como grabarlo una y otra vez cuando la embarramos, sino que seguimos derecho. Entonces, eso es bueno en términos de práctica, práctica. Pero lo que dices de Instagram me parece muy cierto porque, pues mientras estamos grabando este video aquí, pues Santiago está grabando historias allá, ¿cierto? Sí. Eso es contenido ágil, rápido, que uno puede sacar del momento. Mientras que esto toca esperar a producirlo, editarlo, y yo pues no puedo decirlo como que lo hago yo, pues porque normalmente eso lo va a hacer. Pero si estoy de acuerdo en que la agilidad para producir contenido en escala es algo que gira muy a favor de YouTube. No, eso estamos de acuerdo con YouTube, porque pues te encargas en un contenido y lo sacas. En cambio con Instagram lo puedes hacer de todo tipo. O sea, tú puedes estar en la mañana en el consultorio trabajando y después en la tarde te vas a un parque de diversiones y creas contenido en el parque de diversiones y lo sacas inmediato. Ya, o sea, tembló en Pakistán y a los 0.30 segundos ya tú sabes que está temblando y tienes un video que lo está registrando. Con YouTube, no te esperas, subir, hacerlo. Entonces digamos que, por eso es que más me gusta mi Instagram. Yo soy así como inmediata, soy me gusta, me gusta. Pero pues YouTube también te lleva en el corazón. Empecé todo gracias a YouTube. Que es contenido ahí. Bueno, ahí me contestaste una pregunta, pero la otra no. ¿Cuál es la que menos te guste? ¿Por qué? Tú diré. Porque yo no sirvo para escribir, sirvo para hablar. Entonces esa vaina ahí como tan... No. No. Es que lo que no, eso está por allá guardado ahí, pero no. Ok, pues esto como un comentario aparte. Yo sé que estoy acá. Pero a mí me parece muy interesante uno cómo puede generar diferentes tipos de contenido porque yo, por ejemplo, tú me preguntas a mí, yo me siento mucho más cómodo con el contenido escrito. Yo siento que yo escribo perfecto. Sí. Yo siento que tú eres obviamente mucho más audiovisual, pero creo que eso no significa que uno no puede limitar el uno o el otro, ¿cierto? Yo, mi pregunta sería es, ¿tú cómo te ves el día de mañana? ¿Crees que vas a poder...? O sea, ¿te ves más parante a formato escrito, audio tipo podcast? ¿O simplemente con lo que estás haciendo ahorita? O sea, ¿quieres expandirte a otros canales, ves? Los podcasts han sido una opción por la facilidad, digamos, en comunicar, en hablar. Solamente que yo en este momento estoy saturada en muchos ámbitos de mi vida. Entonces creo que tengo que empezar como a delegar, empezar a organizarme, empezar a organizar todo lo que tengo que hacer para poder crear contenido. Y si tú me dices, oye, Majo, mañana sacamos un podcast, te digo, bueno, eso sí, yo lo grabo contigo y tú lo editas y lo sacas y lo montas. Pero creo que va por ese lado, más por el lado audiovisual. Por el lado escrito, no. No, pues nunca digas nunca, ¿no? Pero no, creo que vamos por un buen camino. Y la otra es que, digamos, que no solamente, pues, dentistería digital y María José son una sola persona, sino que ya de pronto hay muchas marcas que ya están empezando a buscarme. Entonces eso hace también que empieces a crear contenido para otras personas, ¿sí? Y, bueno, ese es otro camino que hay que explorar. Eso te voy a preguntar porque siento que, obviamente, muchos odontólogos se tratan de posicionar, pues, como una figura pública o reconocida en términos de ahí. Pero yo siento que tú tienes algo interesante que no le pasa a todos los Instagrammers o YouTubers y es que también te estás posicionando como una influenciadora. ¿Tú cómo crees que, o sea, cómo crees que, o sea, cómo seguir esa igualidad entre como influenciador y especialmente figura pública a la vez? Yo tengo eso hace más o menos como un año que empiezo como a entender que, de alguna manera, cuando tú sabes en la pantalla, pues, estás influenciando, ¿sí? Y ojalá siempre sea de muy buena manera. Y cuando creo contenido, creo que soy un poquito consciente de lo que voy a hablar y de lo que voy a decir. Hay muchas personas que me siguen, obviamente, desde la parte de ortodoncia. Hay muchas personas que me siguen desde la parte de marketing. Pero ahorita, con toda la parte de creación de contenido y de empresa y de emprendimiento y eso, también estoy metiéndome por ese lado. Tengo diferentes, por ejemplo, cursos o conferencias de marca personal. Últimamente saqué una que se llama Cómo construir la empresa de tus sueños. Entonces, hay muchas personas que me ven que quieren, de alguna manera, tener algo que yo tengo, ¿sí? Oye, yo quiero ser como tú, me dicen. Y yo digo, Dios mío, no, o sea, no. ¿Como tú? Hay gente así. O sea, así, entonces me toca. Y mucha gente, doctora, yo quiero ser como usted cuando sea grande. Yo digo, de por Dios, o sea, si ella supiera todo lo que... ¿Soy nerviosa y todo? ¿Cómo? ¿Soy ansiosa? Sí. A mí sí no me gustaría ver así. No, o sea, porque ellos ven esto, ¿sí? Entonces, ellos quieren crecer a ese nivel. Doctora, es que yo quiero una clínica como la suya, yo quiero tener una empresa como la suya, quiero tener una familia como la suya, porque eso es lo que ven a través de las redes sociales, pero no saben lo que hay detrás de la cámara, ¿sí? Entonces, empieza uno a darse cuenta que cuando tú hablas, estás de alguna manera, así tengas mil seguidores o noventa mil o un millón, todo lo que tú digas vale ofrecer. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Yo hoy soy muy cuidadosa en lo que hablo, en lo que digo, porque sé que hay personas detrás que quieren tener un modelo a seguir. Y, obviamente, pues ahorita ya las marcas no solamente ven eso, sino como, oye, ¿sabes qué? Tú tienes a muchas personas detrás, quiero trabajar contigo, quiero que me muestres esta crema dental, este cepillo, quiero que me muestres este vestido, este uniforme, ¿sí? Entonces, ya empiezas a buscar ese papel de influencer como de propaganda. Sí, que eso tampoco quiero llegar a ser, quiero tener ahí como un balance en eso. Ok, yo creo que última pregunta, ya para cerrar y porque me diste pie para eso. Estás hablando mucho acerca de la imagen que quieres dejar, ser una influencia positiva. ¿Cuál es el legado que tú quieres dejar? O sea, como que la gente diga el día de mañana, guau, mi dentista digital me dejó esto. O sea, ¿sabes qué? La pasión por lo que se hace, independiente si eres odontólogo o no, o sea, tienes que ser un apasionado de lo que te gusta hacer. Y dos, que definitivamente el cierre sentimiento pasa. O sea, yo sueño cosas grandes para tener cosas grandes y eso se lo transmito a la gente. La gente sabe que con visualizar los sueños, que con plasmarlos, que con escribirlos, los puedes lograr. Y eso, más que ser ortodoncista, es un legado que yo les estoy dejando. O sea, apasionate por lo que te gusta y muéstralo y trabaja por ello y sueñalo y visualízalo para poder llegar a lo que tú quieres. Creo que eso, más que es un muy buen ortodoncista, me va a salir los dientes. Me encanta, quizás me diste para una última pregunta, ¿sabes la última? Y así nos vamos a dar las ocho de la noche, espere que esta se oscurezca. Pero que sea la última, y va muy en línea con eso. Pues un poco lo que dices ahí es que yo creo que hay muchas personas que tienen muchos temores. ¿Tú tienes algún temor? Todos, todos los miedos que tú quieras. Pero, alguna vez escuché una conferencia y eso me cambió el chip. Yo hoy tengo un proyecto que quiero construir, los que se los vamos a mostrar. Pero yo me acuesto y digo, Dios mío, ¿y si la pandemia? ¿Y si el COVID? ¿Y si me cierran Instagram? ¿Y si sabes? O sea, que empieza uno con esos miedos y con esas taras y con esos bloqueos. Pero escuché una conferencia que decían que el 95% de las cosas que tú piensas que van a suceder, no suceden. Entonces, si tú dices, no, yo me voy a levantar esa mañana y qué tal que me estrellen y me maten. Esa vaina no va a pasar, ¿sí me explico? O sea, o si tú dices, no, es que, no sé, hoy no me van a llegar los pacientes porque, no sé. ¿Sí me explico? Y no pasa. Y tú mismo estás generando bloqueos. Entonces, ¿yo tengo miedos? Claro que sí, los miedos hacen parte del proceso de la vida, pero pues no te puedes quedar ahí. Entonces, tengo temores todos los que tú quieres, pero toca trabajar desde acá para que esas cosas no sucedan. Yo estoy parcialmente en desacuerdo porque lo miedo de que me miren los dientes no es un temor como, o sea, obviamente me estás mirando los dientes, entonces definitivamente ese 5% sí pasa. Eso no es temor, eso es inseguridad. Porque tú puedes decir, yo soy churro con dientes torcidos, así ya tengo 3 novias en mi vida, ¿cuál es el problema? Yo tenía un profesor en la universidad que cuando nosotros no estábamos en los casos clínicos, o sea, imagínate los dientes terribles y todo. Y la pregunta que él decía era, ¿y esa persona ya conoció el amor? Cuando él se refería a eso, ¿ya tiene novio, novio, esposo? Y decíamos, sí, ¿qué le va a cambiar? Mejórenlo, ¿sí me explico? Entonces, eso que tú tienes no es un temor, es una inseguridad. Sí. Entonces, si tú dices... Es la mitad, sí. Sí, tú dices, pues, eso es como la que es gordita y se siente mal, o la que tiene la nariz fea, pero tú no vas por la vida, pero tú no vas por la vida, ¿sí me explico? O sea, son cosas, son inseguridades, pero es completamente distinto al miedo. Bueno, sí, me hace a lo menos... Miedo es a que después de que el ortodoncio te quede los dientes mal, para eso puedes venir a dentisteriaria. Bueno, pues, digamos que en ese sentido yo estoy, me siento cómodo con mi sonrisa, o sea que este pedazo acá tiene una mini mal opusión, pero... Oye, ya les puedo decir que no es lo que los dientes tienen, solamente que este video no se trata de eso, pero para una próxima oportunidad vamos a hablar del caso de Luis. Bueno, no, te doy varias fotos para que puedas decir por qué tengo un tipo de mal opusión muy grave y... Ok. Pero bueno, nada, creo que acabas de botar bastantes gemas, datos interesantes, quería agradecerte muchísimo por este espacio, y no sé si quieres hacer algún llamado a la acción para tus cursos, donde pueden saber más información de ti, donde pueden llegar y por todo, donde sea todo. Ok, pues mira, dentisteria digital lo pueden conseguir en todas las redes sociales, puedes conseguirlo en Instagram, en Facebook, en YouTube, si ustedes quieren saber un poquito más de mi vida, pues ya se van a mi perfil personal, sin embargo, creo que dentisteria digital en este momento es mi marca y es todo lo que represento, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren saber de cursos, si quieren saber un poco de mi vida, si quieren saber de ortodoncia, si quieren saber de emprendimiento, ahí lo van a conseguir. Bueno, creo que no es más, muchísimas gracias por este espacio, Majo, estoy muy agradecido por estar aquí. No, yo feliz. Bueno, y pues nada, ustedes saben que si escriben aquí cualquier comentario, pues o contesto yo o contesta Majo, sobre todo, pues Majo mil veces mejor. Y nada, nos vemos en un próximo video. Oigan, el mejor comentario va a estar fijado, o sea que ustedes, luzcanse, vamos a estar respondiendo, y si tienen dudas, cualquier cosa, váyanse también al Instagram y al Facebook de este hombre, porque, Dios mío, tienen que seguirlo, porque hay mucho contenido de valor. Bueno, muchas gracias. Nos vemos a la próxima. ¡Ojo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!